Te fuiste sin dejar un beso ni un adiós siquiera Pensando que alguien más quererte como yo pudiera Nada gané con sufrir y llorar y beberme aquel llanto ¿Cómo pudiste partir después que te amaba yo tanto? Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Nunca mía llores cuando tu amor me dejó Hoy sufrí como yo, sufrí cuando de mí te fuiste No importa ya tu amor Hoy vuelves hacia mí pidiéndome perdón y olvido Pero a mi corazón no importa ya tu amor perdido Tu infamia llores cuando tu amor me dejó Hoy sufrí como yo, sufrí cuando de mí te fuiste